Navidad, villancicos en el aire Navidad, luces que brillan por doquier De rojo y verde así el mundo está Lo mejor que has visto jamás En la mañana de Navidad algo habrá Un regalo que no podrás mirar No tendrá un papel brillante ni un listón Pero cada año recordarás Que el amor, el mejor regalo será Que el amor, el mejor regalo será Que el amor, el mejor regalo será ¡Gracias!